Muchísimo territorio para recorrer, ¿no? Este Julio, la zona del 14, hay que estar en todos lados. Y lo más lindo que en todos lados es urgente, como en este caso el puente, que sin barandas representa un peligro tremendo, porque la gente que por ahí tiene cierta conciencia, pero hay mucha gente que no tiene la misma conciencia y por ahí se pone en peligro, ¿no? Sí, es como explicaba recién también a posteriori de lo que trae la lluvia, ¿no es cierto? Esta lluvia intensa que, bueno, hay que reparar todo eso. Pero bueno, estos son los cambios climáticos que tenemos que estar preparados en todo aspecto, ¿no es cierto? Así que, y bueno, trabajar en consecuencia, ¿no es cierto? Decía recién Mauricio la posibilidad de conseguir un puente más reforzado, están en esas tratativas con el gobierno, yo sé que estuvo en Paraná el lunes, trajo alguna, o hubo alguna gestión que por ahí se puede dar, Sí, con el tema del puente fue la venida de Alicia y todo su equipo de trabajo, con Mauricio, cuando se estuvo haciendo un relevamiento de todo lo que es Villa Unido y el puente de la Picada también, ¿no es cierto? Y bueno, como vuelvo a repetir lo que dijo Mauricio, esperando por ahí que tengamos la oportunidad de tener un puente mejor, ¿no es cierto? Y con respecto a la otra pregunta que me hacía Jorge, el viaje a Paraná, sí, la verdad que no ha sido un viaje muy fructífero en un pedido que habíamos hecho nosotros de un camión, Mercedes, que ya habíamos hecho todos los trámites, bueno, si Dios quiere más tardar esta semana o la otra ya estaríamos teniendo ese camión que para nosotros es importante, ¿no es cierto?, por el tema de lo que es la recorrección de residuos, de ramas, de escombros, bueno, todo lo que hace para tener un mejor servicio, ¿no es cierto?, para nuestra comunidad. Y en otro orden de cosas, también estaríamos ya empezando a trabajar en una invitación para lo que va a ser todo lo que es la senda peatonal, debido a que nosotros tuvimos un problema de resolución, que fueron equívocos por ahí el monto que figuraba en el cartel mismo y bueno, vino equivocada la resolución, así que bueno, como se ha arreglado todo ese tema, así que bueno, estaríamos, si Dios quiere, mandando las invitaciones acá a la gente de LIEVI para poder, ¿no es cierto?, hacer esa obra que es también más que importante. Y en otro orden de cosas, también el miércoles vamos a tener a Laura Bevilacqua, directora de planificación de la provincia, teniendo en cuenta, bueno, que LIEVI ha sido declarado Patrimonio Histórico Industrial y bueno, y a todo eso nosotros también queremos ya aprovechar y anexar lo que es el Código Civil de Edificación y todo lo que se ha venido trabajando durante este año, tanto con Arrejoría, el pibe, un muchacho que estudia en Concepción del Uruguay, y bueno, y Diego también que ha aportado mucho, y bueno, y toda la gente que ha aportado para que nosotros podamos tener un ordenamiento físico en nuestra comunidad y por sobre todas las cosas, todo lo que se vaya edificando y reparando, que tengan un orden. Y bueno, y en eso vamos a trabajar, si Dios quiere, este miércoles, y bueno, si Dios quiere llegar a un buen final, ¿no es cierto?, para el futuro de nuestra comunidad. Y teniendo en cuenta que a la entrada nomás de LIEVI, que uno ve que los lotes se están vendiendo, que se están edificando, que hay mucha gente creo que de afuera, que viene a la tranquilidad de LIEVI y esto hace necesario realmente tener una ley de edificación, ¿no? Sí, pues sobre todas las cosas nosotros lo que pedimos es un relevamiento en general, lo que es hidráulica de la provincia, que tenga intervención, ¿no es cierto?, que tengan todo lo que es medio ambiente, todo lo que haga para que se edifique y después el día de mañana no tengamos problemas, ¿no es cierto?, como hemos tenido en algunos que otros lugares y eso hace a que todo se pueda hacer, pero con el orden que se merece. Sin ninguna duda. Otra de las buenas noticias, si bien ahora estuvo parado un poco por la lluvia, es el trabajo nuevamente en el camino, la rotonda que están compactando todo esto, sé que lo están monitoreando, ¿cómo va esto? Sí, lo hemos estado visitando, ¿no es cierto?, ahí con Mauricio también, y el tema es que por ahí, bueno, con todo lo que vos decís, el tema de la lluvia, que se estaba compactando ahí lo que es la rotonda y bueno, se ha parado y a todo esto se le... me comentó ahí el ingeniero que se le había roto la pasta de cabra, así que si Dios quiere la irán a reparar y bueno, Dios mediante, cuando mejore el tiempo, se irán a ir completando esos trabajos. Pero Mauricio, esto ahora por fin está seguro, ha arrancado y si bien, bueno, las condiciones climáticas demoran un poco, la gente tiene la certeza de que esto se va a terminar, ¿no? Sí, la verdad que a veces la paciencia no es una buena consejera, digamos, o sea, quiero decir que no es fácil pedirle paciencia a la gente cuando hay una obra que es muy comprometida hace mucho tiempo, y la verdad que no... siempre poniéndome al lado también de la dirigencia, uno sabe lo que... lo intensivo que ha sido esto con la creciente del río y el acompañamiento acá a Julio Pinto, que no es fácil estar al frente de una comunidad cuando nos pasan estas cosas, ¿no? Pero bueno, están trabajando, están completando, completaron la parte que faltaba, digamos, que tanto se habló, están trabajando en la rotonda de Celestino, van a completar la señalización vertical y horizontal que tanta falta hace también en la zona del terraplén y del puente. Es cuestión de la empresa, ¿no? O sea, nosotros creo que hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance de mi función para estar a la altura y para tratar de que se termine una obra que hacía mucho tiempo que tendría que haber estado terminada, ¿no? Pero bueno, se van dando las cuestiones, digamos, nosotros vamos trabajando en consecuencia, van saliendo las gestiones, acá el presidente viaja seguido, golpea mucho puertas, estamos permanentemente a través de la problemática en lo que tiene que ver con los caminos y las cuestiones de rutas también, o sea, nosotros estamos por gestionar fuertemente también la salida de Lievig hacia la 14, lo hemos charlado con Alicia Benita en su momento, nos interesa mucho la ejecución de la ruta 26, de hecho hemos hecho muchísimas gestiones en ese sentido y hemos traído funcionarios a recorrer la zona, no es un tema simple la concreción de la ruta 26 entre Colón y San José, por eso estamos también haciendo gestiones con vialidad provincial para que el técnico que esté a cargo de la construcción del proyecto venga a la zona, yo le dispuse una oficina y demás para mostrarle la realidad porque no es solamente repavimentar la ruta, sino es los accesos que tienen ya muchísimo tránsito desde Colón a San José que hay que resolverlo y pensando en un proyecto definitivo a 15, 20 años, después se irá desarrollando por etapas, pero tener el proyecto definitivo, nosotros con alegría anunciamos hace algunos días con el presidente de la Junta de Clarita la concreción del proyecto de la calzada sumergible, la sobrelevación de la calzada sobre Arroyo de las Achiras, que está a 6 kilómetros al oeste de Clarita, donde se colocó ese puente muy importante, que fue una obra muy importante sobre el río Bolhuaychú, pero la calzada que estaba a unos mil metros nos dejaba con 20 milímetros, digamos, nos cortaba el camino, así que hemos proyectado, hemos traído a los técnicos, hemos hecho el proyecto y ya estamos en la persecución del expediente, haciendo fuerza para que antes de fin de año se pueda llamar a licitación porque además comprende la calzada sobre Arroyo de las Achiras, una sobrelevación de calzada en la aldea San Gregorio que deja a los chicos que no puedan ir a clases cuando llueve y una calzada sumergible en la zona de Humaitá, en la zona de Colonia San Antonio, que también dificulta mucho la salida de la producción y el acceso al centro de salud de Humaitá y la escuela rural. Es ahora cercana a los 6 millones de pesos de las 3 consecutivas, serían muy importantes y nosotros estamos atrás de la persecución del expediente para poder lograr el llamado a licitación ante el fin de año para que se concrete en el año 2018. Así que bueno, estamos atrás de todas estas cuestiones que tienen que ver con las obras de arte, hace pocos días trajimos de Paraná una ingeniera hidráulica para que nos dé un cálculo hídrico en algunos sectores que nos preocupan como cañadas las ovejas en Colonia La Suiza, que desborda también y deja el pueblo aislado. Son cuestiones de fondo que vamos concretando que por ahí si no las contamos pasan desapercibidas, pero tiene que ver con el trabajo que uno hace paralelo a la reconstrucción de las redes troncales y los caminos de tierra. No, 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 no.